La palabra dice alabar a Dios con toda clase de instrumentos, pero Dios no mora en esos templos. Hombre, te doy cuando quieras una de teología, di la verdad. Muchachote, maquinote. Al menos nos conformaríamos con que en vez de venir a dar clases de teología que no sabes, dieras al menos una lección tú de ortografía. Para que ya que vas a decir algo, sin mucho sentido, que al menos lo escribas bien, hijo. Yo te ayudo, venga, vamos a ello. La palabra dice, si estás refiriéndote a la palabra de Dios, tienes que ponerla con mayúscula, tío. Pero eso lo saben hasta mis niños de comunión, porque es palabra con mayúscula, es palabra de Dios. No es una palabra cualquiera. Dios la has puesto bien en ese momento, pero luego lo pones en minúscula. Tío, ¿qué problema tienes con las mayúsculas, macho? Cuando pongas palabra de Dios con mayúsculas, y a Dios, que es único y Señor, siempre con mayúscula, a no ser que quieras hablar de un Dios falso. ¿De acuerdo? Y luego, alabar con infinitivo no es lo que dice la escritura, sino que la escritura está invitando a que hagamos algo. Y por eso utiliza el verbo alabar en alabad, acabado en de. ¿Por qué? Porque es una invitación a ponerlo en práctica. No está haciendo una disquisición teórica. Alabar a Dios es una cosa buena, una disquisición teórica. Pero cuando tú dices alabad a Dios, le estás diciendo, hacedlo. ¿No? De todos modos, seguimos. Con todo clase, vamos a ver, si clase es femenino, tío, tienes que poner toda con femenino, macho. Si es que esto es de primero y de primaria. Hasta el perro se fala. Hasta el perro me acaba de decir que no hay derecho, que no hay derecho. Pero vamos a seguir. Pero Dios no mora en esos templos. Otra vez, tío. Igual que el femenino requiere femenino, el plural requiere plural, o el singular singular, tío. No, aclárate, macho. Hombre, te doy cuando quieras una de teología. No, sí, lo que yo te diga. Vaya banda, tío. Vaya banda. Pero bueno, al menos nos hacéis pasarlo bien un ratillo. Vale. Adiós, majete. Vaya máquina. No me estoy burlando de ti porque no sepas escribir bien. Lo que quiero es ponerte un espejo delante para que primero bajes los humos. Sepas entrar en un sitio con respeto. Y respetando a la persona que tienes delante. Y más, cuando es un presbítero. Segundo, para que tengas esa humildad de decir, si no sé ni escribir, voy a venir diciendo que voy a dar clase de teología. Esa soberbia merece una pequeña corrección pública. Si tú fueras humilde no hablarías así. Piénsalo. Piénsalo. Piénsalo.